Hola, voy a hacer unas torijas, muy fácil, tengo aquí pan de paes, lo he cortado, que eran las rebanadas muy grandes, las he cortado así por la mitad, y aquí tengo huevo, azúcar y leche, no tenéis que dejarlo así en leche, empapar el pan y todo eso, porque ya verás que bueno sale, y es muy fácil, muy rápido y enseguida tenéis unas torijas buenísimas. Veis aquí tengo 4 huevos, 50 gramos de azúcar y 50 gramos de leche, mililitros de leche, y entonces dejamos así, mirad, mientras se está haciendo estas, dejamos esta rebanada aquí que se empape bien con el huevo, veis ya tengo, ya tengo 2 hechos, aquí. Y voy fiendo otras. Ya lo he sacado en papel absorbente, no hace falta, yo no lo paso por azúcar, azúcar, porque ya lleva azúcar por dentro y más, azúcar no. Sale súper tiernas, mirad por dentro. No hace falta, por eso he dicho que no hace falta empaparlo en leche, porque ya salen súper tiernas. Vale, mirad las torijas, y con un vasito de zumo recién exprimido, o con algún té, que aprovechen, saludos.